muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os voy a traer un vídeo algo diferente lo habitual y es nada más y nada menos que bueno vamos a comprobar ese índice de planeo no que pueden tener de sustentación a lo mejor es la palabra técnica de que pueden tener las naves de inicio vale esto va a ser una prueba para las naves iniciales así que vaya básicamente las directrices que he seguido ha sido hacer una prueba a 500 metros de altitud y después algunas naves a 1000 metros por eso de que bueno quizás con poca altura no hay mucho margen y otra la otra clave de esta prueba va a ser que estoy usando la velocidad máxima de cada nave dentro de la atmósfera o sea que podemos deducir de aquí que no estamos en igualdad de condiciones porque hay naves que son más rápidas que otras dentro de la atmósfera pero eso implica directamente que la nave más rápida dentro de la atmósfera lo es porque es más aerodinámica es decir bueno en igualdad de condiciones máxima velocidad 500 metros vamos a ver cómo responden estas naves ante el caso de la pérdida total de los motores vamos a ello viene que estamos como no en la aurora primera nave nave inicial más básica que esta no hay nada pero no por ello menos importante ahora es la nave que tiene la mayoría de la gente ponemos empezado a 500 metros de altitud por lo que estoy viendo estoy bajando un poco a medida que va avanzando porque se me ha olvidado apuntar bueno pues a cero grados al horizonte en lugar de hacia abajo las primeras pruebas siempre son las más difíciles y en un ataque de genialidad se me ocurre salirme del asiento de piloto con lo cual no tenemos nada así que me vuelvo a montar en el asiento de piloto vamos allá esto es una cosa que me gustaría que cambies en de Star Citizen y es que bueno si tú no estás pilotando que la nave sigues avanzando que para bueno debería bueno volvemos al hecho ahora vemos que en la interfaz algunas de las unidades se han reseteado está todo en cero pero eso no es problema velocidad máxima motores fuera y vemos que la caída es inmediata he de admitirlo es verdad que la altura no son esos 500 metros prometidos lo vamos a comprobar ahora después con otras naves uy la verdad es que ha aguantado bastante bien el golpe ha sido un golpe muy ligero y un choque muy ligero también siguiente nave inicial la mustang bueno tras haber visto ese pequeño ladrillo volador que todos sabíamos aunque la prueba ha sido un poco bueno no ha sido precisamente profesional profesional pasamos directamente a a la mustang velocidad máxima dentro de atmósfera altitud 4 500 metros pero está bajando un poquito porque está ligeramente por debajo de los cero grados y apagando motores lo primero es que tenemos algo más de velocidad y lo segundo que vemos es que no es exactamente un ladrillo es vemos que que cae cae muy bien pese a que tiene unas unas alas quizás la velocidad no es la suficiente y vemos bueno pues el resultado aunque cae mejor que que nuestra querida aurora vemos que bueno el choque tampoco es espectacular vemos que necesitamos trabajar si necesita trabajar un poco más el tema de los choques pero bueno poca velocidad poca fuerza y hemos terminado hemos terminado vamos a dar un pequeño salto y vamos a pasar directamente a una serie superior la avenger velocidad máxima altura 500 metros esta vez sí me aseguró de estar apuntando al horizonte y directamente apagamos los motores la avenger ya sabéis que es una de mis naves favoritas de inicio es algo más cara de la vida que los demás pero si es una nave muy completa bastante equilibrada y y bueno vamos a comprobar su su habilidad para planear sin motores bueno vemos que inicialmente tiene tiene un planeo mejor lo que es el inicio no cae directamente que una como una piedra y estamos viendo que efectivamente a la larga cae como todo lo que no está impulsado pero bueno nada la casualidad de que hemos caído justo en un pequeño barranco pero efectivamente la caída no es tan directa ni tan horrible como lo ha sido anteriormente con las otras naves así que si es verdad que algo más de sustentación tiene Siguiente nave de inicio la reliant de misc esta nave ya sabéis que es esa que se pone de pie o horizontal dependiendo de las necesidades aquí vemos su modo de vuelo estándar y vamos a comprobar bueno como es capaz de volar esta nave aunque ya podemos empezar a ver el futuro un poco y viendo la forma de esta nave sabemos que no debería de ser especialmente buena y nuestra lógica no nos engaña es la nave que más ladrillo que incluso la aurora ese es el ladrillo extremo esta nave no tiene ninguna sustentación los choques como siempre algo algo decepcionantes pero vamos a seguir probando y jugando con esta nave ya que creo que bueno puede dar más juego ahora hemos subido esa altitud a 1000 para ver si es capaz de dar un poquito más de sí si vemos que la velocidad máxima es superior ya que bueno cuanto más altura y menos resistencia con respecto a la atmósfera por lo tanto bueno alcanzamos más velocidad sin embargo bueno el resultado previsiblemente no es muy diferente es apagar los motores y automáticamente nuestra nave se precipita al vacío o sea esta nave si algún día sobrecalentéis los motores en un bueno a todo esto no lo he dicho hasta ahora estoy en daymar es un es un planeta con una gravedad bastante pequeña en el momento en el que bueno me ahorro el choque porque ya sabemos lo que va a pasar en el momento que hagáis esto o se os sobrecalienten los motores que lo harán más rápido en un planeta con más gravedad la caída será infinitamente más rápida bueno dicho esto que podemos hacer que podemos probar con esta nave bueno pues vamos a ponerlo en su modo horizontal y es que efectivamente en este caso lo tenemos que hacer poniendo bajando el tren de aterrizaje pero ahora al tener la nave en horizontal tenemos esa ventaja de que bueno algo más de superficie tiene por lo tanto bueno debería no de planear algo más algo más así que bueno vamos a ver qué es capaz de hacer estando en horizontal aplicamos los parámetros altura cero grados mirando el horizonte y velocidad vamos allá y vamos a apagar esos motores es curioso lo bien que avanza esto con los motores puestos en vtall no pero bueno apuntando hacia abajo apagamos los motores la sustentación mira algo algo mejorado no ha caído tan tan directamente como antes pero bueno vamos directos al suelo y algo me dice que bueno mira por lo menos al estar totalmente en horizontal ha sido un aterrizaje casi casi perfecto bueno y si subimos a mil metros máxima velocidad y apagando motores efectivamente o sea es es claro que tiene un un en comparación consigo misma ha mejorado algo algo pero incluso el propio diseño de la nave no invita mucho al planeo así que se está precipitando con la cabeza hacia abajo cogiendo velocidad hacia una muerte vaya me no mira por lo menos por lo menos hemos recibido daño suficiente como para perder una ala el landing successful hemos aterrizado correctamente gracias y voy a pasar directamente a la gladius si me voy a saltar la a row teniendo en cuenta que la row sería la nave de combate de inicio no más más cercana a estas naves de inicio pero me parece que la gladius va a ser un solamente para ver esa esa diferencia no que debería de haber así que sin más 500 metros de altura aproximadamente mirada al horizonte cero grados velocidad máxima para empezar vemos que la velocidad máxima que puede coger a 500 metros de altura es no tiene con punto de comparación con la velocidad máxima que puede coger una aurora o la misc no que la acabamos de ver que es un chiste en la aerodinámica sin embargo esta nave alcanzó la velocidad bastante alta y una vez que apagamos los motores bueno es que no no hay color o sea es imposible que quede más claro que una nave aerodinámica lo va a pasar mucho mejor que otra a la hora de de que se los apague los motores se le rompan lo derriben etcétera en comparación con unas naves menos aerodinámicas algo que ya sabíamos pero tener un documento visual siempre es de buena ayuda algo que no me gusta de esta nave esto que vais a ver ahora mismo tiene una tendencia brutal a girar sobre sí misma como loca me ha pasado varias veces yo no sé qué es lo que tiene esta nave pero le pasa esto encendemos los motores los motores antes de perder la que hacemos las maniobras necesarias para que vaya que se me choca bajamos la potencia quitamos la aceleración automática venga apunto paulaito la cámara no hay vale vamos a hacer la prueba última y definitiva de este vídeo allá vamos mil metros de altura y empezamos velocidad máxima y ahora velocidad máxima cero grados en el horizonte volver a subir otra vez a mil mil 06 venga vamos allá y lo ponemos horizontal que sepáis que lo de poner el piloto entre comillas automático la velocidad aceleración máxima siempre es pulsando la c y como podéis ver en la barrita de la izquierda del acelerador hay una flechita que te indica que tienes esa velocidad automática puesta bueno lo que podemos ver ahora mismo es que estamos subiendo a una mayor velocidad que hemos tenido antes cuando más o menos alcanzamos esa velocidad estable apagamos motores y una vez más es evidente igualito esta nave que la reliant muy bien chicos pues voy a evitar morir vamos a subir un poco la nave sube el morro la gravedad ha hecho de las suyas apunta para abajo apunta para abajo bueno verá que estoy liando menos mal que las naves son buenas están preparadas para aguantar el espacio y tiros bandúl un par de rocecitos de nada no van a conseguir destruirla bueno pues hasta aquí esas primeras pruebas iniciales de vuelo de planeo de sustentación de nuestras naves de inicio sabéis es una cosa se me acaba de ocurrir mientras hacía el vídeo y es que por qué no lo hacéis vosotros probadlo mandadme los links subidlo a youtube y me mandáis los links y en el próximo vídeo de noticias que hagamos o el próximo día reunimos esos links y vamos a enseñar qué es lo que hace la comunidad hacer vuestras pruebas cambiar de planetas probar sitios diferentes probar naves con más y con menos sustentación y vamos a hacer ahí un popurrí una pequeña un pequeño gran vídeo de conocimiento sobre qué naves pueden o no planear mejor incluso en un momento determinado podemos comparar grandes naves supuestamente grandes planeadoras como por ejemplo el eclipse que es un bombardero o por ejemplo la raven la sabre la gladius saber cuál de ellas vuela mejor vuela peor hacerlo entre amigos hacerlo todos a la vez a ver quién llega más lejos a la misma velocidad a la misma altura bueno espero vuestros vídeos bueno los links ya sabéis me lo dejáis escrito en discord me mandáis un privado y ahí está chicos pues ya está hemos terminado el vídeo si os ha gustado ya sabéis like comentario dejarme un comentario me hace me gustaría saber vuestro vuestra opinión al respecto like comentario suscribiros si no estáis suscrito para estar al día de toda la información en español de star citizen se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chao chicos gracias chau ¿quien W